Ustedes lo que tienen que hacer es no dejar de mirar al delincuente. Tienen que estar pendientes del dedo del delincuente en el gatillo. No hay que disparar por nada del mundo, salvo que ustedes vean que el delincuente está por disparar al rehén. ¿Sí? ¿Hacemos una prueba? Dale. Silvina, ven. ¿Está descargada el arma? Ah, es muy importante una cosa, muchachos. Ustedes no tienen que permitir que el delincuente juegue a dos puntas. O sea, no hay que permitir que el delincuente juegue a dos puntas. Esto es así. O apunta al rehén o nos apunta a nosotros. Lo que nosotros no tenemos que permitir es que nos apunte a nosotros y al rehén tampoco. Y hablándoles como si yo fuera delincuente, que es lo que voy a hacer en este momento, el delincuente siempre va a estar pensando, y con toda razón, que ustedes lo que quieren es bajarlo, quieren sacarlo de ahí y quieren meterlo preso. Quieren joderle la vida, en definitiva. Así que tampoco lo pueden permitir. ¿Hacemos la prueba? Claro. Bajá el arma, soltá al rehén y entregate. Bajá el arma vos porque le hago recontra, boleta, estoy desesperado, no me jodan más. Largá el arma. No seas gil, estás acorralado. Soltá al rehén. Largá el arma porque le hago boleta. Silvina, gracias. Gracias, Silvina. Descansé. Descansé en cinco minutos, chico. Sí. A lo mejor, a lo mejor. ¿Me disparaste? Sí. ¿Le estabas por disparar al rehén? ¿O no? Chicas, nos vemos mañana, la semana que viene, todavía no sabemos bien. Gracias. La verdad que es una vergüenza. Para entrenar así, mejor no entrenar directamente. ¿Verdad? Les estamos diciendo que lo último que hay que hacer es disparar y vos me pones un cuetazo, Copioli. Y bueno, está bien, si estabas medio loco. Estabas a punto de disparar al rehén, pero salió todo bien, salió ileso. Sí, salió ileso porque no soy un asesino. Si soy un asesino, el rehén estaría muerto en este momento, Copioli. Bueno, no serás un asesino, pero bastante delincuente sos, le dejo. Bueno, te digo una cosa, es vergonzoso. ¿Es vergonzoso? Sí. Bueno, no hablemos más. No hablemos de trabajo, no hablemos de nada. ¿Estamos? ¿Eh? Ok. Buenas. Hola, chicos. Jefe, ¿cómo va la suya? Por ahora sigo siendo tu ex jefe. Por favor, ¿me escuchan todos? Bien. Como ustedes sabrán, Franco Ledesma decidió remover el supuesto a Fausto. Yo traté de explicarle que es una decisión equivocada. Pero él no lo ve así. Por lo tanto, si alguien remueve de supuesto a un subcomisario en esta brigada, designado por mí, yo no lo puedo admitir. Por eso decidí presentar mi renuncia. Castro, dejaste de hinchar las pelotas. Vos armaste todo esto, no podés renunciar. Por eso mismo, Faustino. Ustedes saben muy bien lo que significa esta brigada para mí. Por eso es que no lo puedo admitir. Mi renuncia está presentada. Y es indeclinable. Disculpe. Yo también renuncio. Yo también renuncio. Yo también renuncio, señor. Yo también, señor. Señor, yo también renuncio. Yo también renuncio. Yo también renuncio. Yo también renuncio, señor. Bueno, bueno, ¿qué es una película yanque? ¿Qué carajo? Es que acá no renuncio a nadie. Me parece que no entendés. Acá renunció toda la brigada. ¿Esto qué es Walt Disney? ¿A qué están jugando? ¿Están locos? Todas las personas que trabajan acá son absolutamente responsables, profesionales y serios. Nadie está hablando al pedo. Los que no están seguramente van a hacer lo mismo. Vos echás a Fausto, entonces la brigada entera se va a la mierda. No creo que sea algo bien visto en los primeros días de tu gestión. Castro, ¿vamos a hablar a la oficina? ¿Vamos a hablar con vos? Sí. Patricia, quería... ¿Cómo no me atendiste? No te atendí porque quería que pensaras en lo que te pedí que pensaras. Por eso. Bueno, pensé. ¿Y? Mirá, primero pensé y me di cuenta que estuve mal. La verdad que estuve mal. Estuve boludeando con Laura, es verdad. Y te pido mil disculpas. No lo hice de confundido, ¿sabés? Vos sabés lo que me pasó con Laura. Sabés lo que me pasa con vos, sabés cómo son las dos historias. ¿Sabés? Pero de verdad no lo hice de confundido, lo hice de tarado. Es la verdad. Lo hice de tarado, lo hice porque quizá era una manera de comprometerme un poco menos con nuestra historia. ¿Sabés? Y también tiene que ver en esto lo de la convivencia. No, yo estoy contento de que estés conmigo. No quiero que te vayas de casa. Quiero que sepas que me hace bien que estemos los dos juntos y que vivamos juntos. Y que lo último que se me ocurriría es no querer vivir con vos. Lo quiero, o sea, lo quiero para siempre. Quiero eso, elijo eso. Así que basta de Copioli y basta de Franco, te lo dije. No, Franco no. Franco nunca existió. Para mí yo nunca estuve enamorada de él. Yo estuve años esperándote a vos, idiota. Idiota. Soy una idiota. Sí, sos un idiota. Sí, sos un idiota. Qué buen momento para matarlos.